¿Se han donado? La mayoría se han enterado por un audio de WhatsApp, ¿no es cierto? Bueno, y ahora con la prensa tendríamos una llegada masiva y bueno, con eso tipicaríamos, duplicaríamos las donaciones, ¿no es cierto? ¿Le toman los datos a las personas? Le toman los datos para tener una constancia clara y bueno, ahí también estarían poniendo su firma los donantes para tener una cantidad exacta y quién donó, ¿no es cierto? Para una mayor claridad y bueno, transparencia en los temas de donación, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió esta campaña? Bueno, esto a través de nuestro cuartel y la agrupación serrana, nuestra federación de bomberos, la cual, este, esto sería juntado acá en el cuartel de Carlos Paz y luego llegado a la espalda, y ahí la agrupación serrana le trasladaría hasta el chaco, ¿no es cierto? Están pasando siniestros, igual estas inundaciones están pasando muy mal a la gente. No es la primera vez que hacen este tipo de campañas ayudando, ¿no? Ya se han hecho en otros años, pero bueno, este año directamente se hizo cargo del cuartel de Carlos Paz con la agrupación serrana para recibir este tipo de donaciones.